El PSOE defiende sus logros en materia de sanidad durante los años que ha estado al frente de la Junta de Andalucía. Mantener un sistema sanitario gratuito para todos es una de sus prioridades. Queremos dejar claro que el Partido Socialista apuesta por una sanidad pública de calidad y gratuita para todos nuestros vecinos y vecinos y para todos los españoles y españoles, por supuesto para los andaluceros hacemos delante del centro de salud de Mijas Pueblos, desde donde vamos a partir para repartir y poder explicar qué se ha hecho en materia de sanidad y qué pretendemos para esta próxima elección en Andalucía, qué contiene el programa a nivel andaluz. Los socialistas han criticado otros modelos de gestión sanitaria que apuestan por el copago de las recetas y las consultas. Si ganan las elecciones aseguran que no lo implantarán en Andalucía. Con el Partido Popular, cada vez que tuviéramos que ir al médico, tendríamos que ir con esta tarjeta en el bolsillo. Cada uno de los enfermos de nuestra región debería llevar en su bolsillo, cada vez que se pusiera enfermo, una tarjeta de crédito. Si gobiernan los socialistas después del 25 de marzo, esta es la única tarjeta que tendríamos que llevar cada vez que nos pusiéramos enfermos, la tarjeta sanitaria andaluza. Los socialistas han recorrido Mijas Pueblo esta mañana donde han repartido información electoral. Gracias. 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 Gracias.